Y una vez, después de muchos años, te volví a encontrar en la cantina del barrio. Trabajabas vendiendo el corazón, tu sonrisa y tu cuerpo, toda tu ilusión. Te dije chiquilla, he pensado en ti, he buscado tu esencia por todo el país. Me ves, me dices, dime cuánto traes, a pagar por mi sonrisa y mi cuerpo al final. ¿Para dónde vas? Con esa carita, mi bien. ¿Quién te hizo llorar? Y no te pudo querer. ¿Para dónde vas? Con esa carita, mi bien. ¿Quién te hizo llorar?